Yo, 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 2015 Yo, yo, yo Hoy sabemos muy bien lo que hay, sí Por dónde ir, por qué morir, por qué vivir Quiero darte la mano en Madrid Para acabar besándonos en París Después de ver de noche Berlín De sufrir entre mil almas en Pekín Ver la injusticia del mundo en Abu Dhabi Sentir el frío, atroz de Helsinki Entender el porqué de ser en Trípoli Junto a ti, empezando a escribir Lo más bonito que jamás vas a oír Tanto tú como yo, estamos aquí El cielo es gris, pero no voy a huir Melancólico, traduzco tristeza a letras No estás, y me da vueltas la cabeza Drogadicto, fumo y vivo con torpeza Mi espera eterna, por qué me quieras Si ladras es mejor que muerdas O creerán tener mañana confianza Y no creen lo que hace, no puede avanzar Y la esperanza no se pierde ni en casa Mi casa está donde me aman, va Por eso entre tus habanas caminaba Yo no quiero nada, solo recuperar mi alma Mientras miraban a gritos por el ruido Para decirme que no estoy vivo Y entre llantos sabía que era cierto Porque en ese momento no estaba contigo Yo solo quiero ser rico de espíritu Y por fin mismo hablarlo a la luz Lo que todos hacen, lo haces tú Y no es por vudú, es por tu ineptitud Mi alma es un baúl, mi cuerpo en un ataúd Y yo en sí como tal, huyendo de la luz Hace frío, llueve, no veo el cielo azul Pensando en el mundo, mirando por la ventana del bus Cada día por mí levanto una cruz No sé a dónde ir, si al norte o al sur Odio esto, pero no sé hacer otra cosa Salvo observar el paso de las horas Y llorar porque líneas desahogan Tropiezas otra vez y te vuelves a drogar Supe perder qué quisieras que hiciera Salvo aceptar la realidad, aunque duela Tu ausencia es como un dolor de muelas Por eso paso noches enteras en vela ¡Gracias! Gracias por ver el video.